En la actualidad en Barcelona se está llevando a cabo un proceso muy interesante que también se lleva a nivel internacional y es el proceso que está tomando la nueva salsa que se crea en varias partes del mundo, se le está llamando Nueva Salsa Urbana. En Barcelona hay una agrupación bastante fuerte en este aspecto que se llama la Sucursal S.E.A. y está cada vez cogiendo más fuerza entre el público de diferentes estilos, desde el amante de la salsa clásica hasta el bailador de escuela que acostumbra a ir a las salas a bailar salsa. Entonces realmente lo que se está desarrollando es algo interesante, algo muy vivo y que se está viendo promovido por el esfuerzo incesante de jóvenes artistas que creen y aman esta cultura musical con toda su alma. La historia de la salsa es algo muy interesante, la salsa nace en Nueva York, viene de raíces de la música cubana, de la música antillana, de la música del Caribe y nace como respuesta a la decadencia en su momento de las grandes big band latinas de Nueva York cuando después a partir de... cuando ya la música dejó de ser de estos grandes espacios y se tuvo sus semillas en el barrio, en los guetos latinos, de puertorriqueños, de dominicanos, de diferente gente que estaban ahí en Nueva York y empezaron a hacer esto. Entonces empezaron a surgir diferentes grupos como Willy Colón, empezó a salir diferentes tipos de artistas de este género que en los barrios empezaron a desarrollar este concepto musical de la salsa, ¿no? A partir de ahí hubo un momento en que este movimiento, este nuevo movimiento, esta nueva manera de afrontar la música del Caribe, empezó a tomar fuerza y pues participaron cantidad de artistas interesantes en este proceso, ¿no? Nacieron artistas de gran relevancia como Ismael Miranda, como Charlie Palmieri, como Ray Barreto, toda esa gente que estaba retomando toda esa fuerza de la música latina que venía de atrás, ¿no? Donde anteriormente personas como Tito Rojas, como Tito Puente habían estado desarrollando este sonido, ¿no? Entonces pues cabe decir que la salsa siempre fue una música de barrio bajo, fue una música de calle con sentimientos y poesía urbana y que después con los años cuando se hizo comercial y pues por el influjo de las discográficas y esto pues se transformó, varió hacia una salsa más comercial o una salsa más de alcoba o una salsa pues más para las ventas, más que para el espíritu o el sentimiento del barrio. En la actualidad esto está volviendo a nacer porque hay agrupaciones nuevas, como decíamos antes, que están volviendo a retomar ese sonido, ese sentimiento de la salsa y ese sonido que deja de ser tan enlatado para tirar más hacia el concepto de la salsa dura o la salsa brava, ¿no? Podemos nombrarle agrupaciones actuales, como por ejemplo en Bogotá está la orquesta La 33, está la orquesta Calambuco, por ejemplo de Puerto Rico está el Comborica de San Juan, en Francia hay un grupo que es 8 y media, así como esto hay varias agrupaciones en varias partes del mundo que están buscando ese sonido y en Barcelona pues tenemos a la sucursal SEA que justamente este año está presentando su primer disco después de 4 años de investigación sobre la música latina en Barcelona y que tiene el título de Lo Nuestro y pues es un trabajo bastante interesante que en este momento a nivel internacional por el medio del MySpace, del Boca a Boca, de los DJs melómanos de la salsa pues está tomando fuerza y está siendo muy valorado en diferentes partes del mundo, ¿no? Expresión latina con sentimiento, con arreglos musicales fuertes y a un nivel muy profesional, alejándose un poco del concepto de que lo latino o lo del barrio es cutre o mal hecho, sino que más bien es algo que tiene mucho sentimiento y lo que toca es saber manejarlo para expresarlo. Así que bueno, esto es algo de sobre lo que estamos hablando, queremos comentar hoy, ¿no?, del tema de la nueva salsa urbana en Barcelona y en el mundo.